Hola, ¿cómo están? Soy el Padre Darío Balbontín de los Padres de Schönstatt. Y les quiero compartir esta reflexión que nos introduce en la Semana Santa. Esta Semana Santa sin duda alguna y que va a ser una Semana Santa muy diferente. Es como obvio que lo diga, que necesidad hay de decirlo, pero esta Semana Santa la vamos a recordar. Y la vamos a recordar siempre. Porque la vamos a pasar en casa, las celebraciones que normalmente hacíamos en la comunidad parroquial, en los santuarios. La vamos a hacer en casa. Y eso no está en nuestro registro de memoria. Salvo alguna vez que a lo mejor estábamos enfermos o por alguna razón especial no pudimos asistir. Pero lo normal es que celebraciones como esta las vivamos en nuestros templos y unidas a nuestras comunidades parroquiales. Esta vez va a ser distinto, esta vez va a ser en casa, en el contexto de la familia. Y eso también es una tremenda oportunidad para experimentar la iglesia doméstica. Ese lugar y esas personas desde donde se recibe la fe, la familia es la cuna de la fe. Y queremos aprovechar esta oportunidad para con harta creatividad tener una fiesta linda. Ha sido muy interesante, muy bonito. Ya como muchas personas están haciendo sus ramitos en las casas, están decorando sus casas, preparándose. Vi por ahí unos niños que hicieron una especie de obra de teatro con sus hermanos y su papá para representar la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. En fin, cada uno puede tener mucha creatividad. Y hoy día quiero meditar este texto de Mateo 21, 1.11, que relata la entrada de Jesús a Jerusalén. Y quiero quedarme en un punto así bien particular que a lo mejor puede ser interesante para nosotros. Y tiene que ver con que Jesús le pide a sus discípulos que vayan a buscar a este burro. Y le pide que lo desaten y que le digan al dueño del burro. Porque el dueño del burro se tiene que ver espantado. ¿Quiénes son estos señores que me vienen aquí a sacar al burro? ¿Quiénes son? Bueno, díganle a ese señor, al dueño del burro, desátenlo y díganle, el señor lo necesita. Entonces, ¿qué tiene que ver esto de desatar al burro con que el señor lo necesita? Y me parece que hay una conexión bien interesante que nos puede ayudar también a nosotros. El señor necesita un burro que esté desatado, un burro que esté, entre comillas, libre. A Jesús no le sirve un burro atado. Porque el señor lo necesita, bueno, ese burro de alguna manera es liberado de sus ataduras. Bueno, a ti y a mí también el señor nos necesita libre. Libre de nuestras ataduras. Como que hoy también Jesús nos dice, bueno, rompe tus ataduras, desátate. Porque te necesito. Tal como necesitaba un burro y no me sirvió un burro atado. Me sirvió un burro libre. Bueno, yo también te necesito libre. Te necesito libre. Entonces, que esta Semana Santa a lo mejor sea una linda oportunidad para ir viendo qué me ata, qué me esclaviza, qué me amarra, qué me impide ser mejor hijo de Dios, qué me impide ser mejor papá, ser mejor mamá, ser mejor marido, ser mejor esposo. En fin, ser mejor estudiante, profesional, cada uno que vea. Pero a lo mejor hay cosas que nos están impidiendo llevar una vida como el buen Dios quiere que la llevemos. El señor nos quiere y nos quiere libres. Libres de nuestras ataduras. El señor te necesita. El señor me necesita. Nos necesita. Voy a la iglesia. Y desde nuestra casa, en cuarentena. Sí. Así va a ser. Raro, pero es así. Bueno, en cuarentena el señor te sigue necesitando y te necesita libre de tus ataduras. Así que, seamos como el burrito. Dejemos que haya otros que nos ayuden. El burrito no se desata solo. En el campo se dice que los caballos a veces se echan para atrás y rompen las cáquimas. Bueno, el burro no hace eso. El burro no se desata solo. Al burro lo desatan. Bueno, hay personas a lo mejor que pueden ser instrumentos de Dios y que nos pueden ayudar a desatar todos esos nudos que nos amarran, que nos impiden ser libres y que nos impiden entregarnos y amar con mayor plenitud. El señor nos quiere tal como el burrito. El señor nos necesita tal como el burrito. Pero nos necesita libres. Entonces, que esta Semana Santa, que empezamos hoy en Ramos, sea una linda oportunidad para detectar y reconocer mis ataduras y aspirar y anhelar a crecer en libertad. Muchas bendiciones espiritualmente unidos a nuestro santuario de la Virgen María, a nuestro santuario de Allí en Rehú. Muchas bendiciones y que tengan una linda Semana Santa. Gracias. Gracias.